Nuevo impulso del Gobierno regional al mundo de los toros tras declarar la fiesta como bien de interés cultural. Ahora el impulso viene recogido en forma de Mesa de la Tauromaquia, un órgano que servirá de puente entre la Administración regional y el sector taurino. Creo que esto es muy importante, un órgano permanente de relación y su constitución se hará en breve. El germen está aquí, está precisamente en el jurado de los premios taurinos, pero en esa Mesa de la Tauromaquia la relación con el sector taurino será permanente, el diálogo estará constantemente abierto y podremos mejorar aquello que estamos realizando, podremos avanzar juntos en todo tipo de normativas o de acontecimientos que haya que ir solventando. Cospedal, que ha hecho este anuncio durante la reunión del jurado de la primera edición de los premios taurinos de Castilla-La Mancha, celebrada esta mañana en Albacete. Los primeros premios oficiales concedidos por una Administración autonómica y muy en sintonía con la gran afición y la tradición taurina en la región.